qué tal bueno nuestro primer invitado del programa para esta primera entrevista es nada menos que un personaje que hizo sufrir bastante a los chilenos nos encontramos con miguel miranda arquero de la selección de gran trayectoria en clubes nacionales el extranjero de la selección peruana no miguel buenas noches bienvenido por la noche y gracias por aceptar no muchas gracias a ustedes muchas gracias a la gau la verdad por esta invitación y que a este primer programa y felicitarlos desearles muchos éxitos y como tú acabas de mencionar el que se acerque a estos partidos con chile que formó parte de la historia dios nos acompañó nos iluminó para hacer grandes partidos hasta con yapa por decirlo así porque es un máster gané que más el tema jodido para conversar de todo esto cuál es la expectativa que ambos tienen en esta nueva versión del clásico del pacífico entre perú y su chile quisiera comenzar contigo miguelito miranda bueno definitivamente pues este mandarle un saludo a este nosotros como 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 hinchas hoy en día estamos esperando a ese perú que empezó la eliminatoria pasada a empezar a ganar a ganar y antes del mundial tuvo una secuencia de partidos importantes donde todo era triunfo con equipo de del extranjero y se formó este un grupo muy sólido un juego muy sólido en todas las líneas entonces hoy empieza a aparecer esa selección pero ahora tenemos que plasmar con un resultado y nosotros estamos esperando que empiece allá en chile no como vivía sus partidos este miguel antes de este de esos duelos eliminatorios contra chile también a juan carlos primer lugar este miguel sí lo que pasa que este tipo de partidos cuando se va a jugar un clásico o hay un poquito más de emoción obviamente no sé cómo podrían sentir hoy los chicos esa emoción porque no va a haber gente o sea cuando tú juegas de local o cuando juegas de visita a ver la gente y así juegas el local o de visita sientes que la gente te está cuando juegas de visita sientes que la gente te está fastidiando igual te llenas de emoción eso y vivir una fiesta no y yo siento medio raro al fútbol yo digo que es una una fiesta es un partido mitoso por puntos no pero igual cuando juegas por puntos tiene que salir a matar y yo siento que que perú hoy la necesidad lo obliga a salir a ganar y y este y estamos bien tú ves el ambiente en la selección está bien entonces uno tiene los mejores este deseo para para esta nueva aventura que que empieza en chile y termina en lima esperando que nos quedemos con los seis puntos no miguel bueno el partido las primeras el mismo ambiente tú has tenido oportunidad de estar en chile y el ambiente siempre es hostil dentro y fuera del estadio pero esta vez que sea un poco de ventaja de que se fluye sin público yo creo que sí porque ir a chile para nosotros siempre fue difícil el ambiente hostil llegamos al estadio un partido me acuerdo del que perdimos 4-0 y nos hicieron el himno y tú o sea tú tú quieras o no quieras ya estás incómodo porque te están pillando el himno que sientes que es una falta de respeto y ya te sientes incómodo y a la hora que vas a salir a jugar ya estás incómodo quieras o no quieras te saca un poquito del partido vuelves a meterte pero cuando te estás volviendo a meter te pueden encajar uno dos te pueden concentrar o sea son son cosas que es que son válidas en el juego no ahí está la fuerza mental del futbolista que se pueda concentrar y retomar el partido en el momento sin duda este nosotros en ese tiempo hemos vivido eso en lima o en perú de repente nosotros no somos así somos hoy la afición por el fútbol ha crecido un poco más que antes no a raíz que el perú y el mundial ahora la gente se anima un poco más pero antes no era tanto y no hay mucho fanatismo o sea el linchaje es moderado pero en Chile Chile es un país siempre ha sido futbolero es un país que siempre ha tenido nivel muy grandes jugadores entonces como que son más este más más apasionados más este más fanatistas un poco que recuerdo aquella noche ingresando al estadio la agresión que sufrió Juan Reynoso por parte de los carabineros y lo que pasa es que en un descuido este ellos nos rodean y hay un tipo que entra por el medio y lo golpea Juan ¿no? nosotros quisimos reaccionar y los carabineros nos empiezan a empujar este pero ya no pudimos no pudimos este descargar nada porque ya ya nos habían rodeado ¿no? nos expusieron porque nosotros no teníamos que estar en ese momento ahí porque estaba saliendo la gente creo que en ese momento se manejó mal el tema de nuestra seguridad Miguel la pregunta es ¿qué tanto puede beneficiar este la esta inclusión de Gianluca Lapadula para este compromiso? a tu parecer debería ser inicialista o esperar su oportunidad y darle la responsabilidad al inicio a Raúl Ruiz Díaz para mí es un jugador que se convocó por necesidad por necesidad porque hoy día he encontrado el nivel en el club pero en la selección todavía no he encontrado ese verdadero nivel que tenía antes ¿no? entonces la Paula hoy se encuentra un mejor nivel tiene la posibilidad de jugar por Perú entonces lo han traído y yo creo que no va a aportar mucho y para mí debería ser titular ¿por qué? porque lo demuestra en cada partido en club ¿no? pero yo veo algo diferente en él o sea hay algo que es persistencia y él sigue, se para, lo golpean, sigue, se para no sabemos cómo va a resultar ¿no? pero a mí me encanta el llamado porque va a levantar la competencia interna es lo que mencionó Juan Carlos en un momento lo llevaron a Cristal para que Claudio mejore su nivel y yo creo que estoy seguro que ayudó muchísimo a eso ¿no? entonces hoy llegando a la Paula viene la competencia interna y ahí van a tener que levantar un nivel lo delantero entonces se va a hacer una pelea honesta como siempre es en selección ya se vio que ha estado bien recibido yo particularmente lo pondría de titular obviamente no soy el técnico pero a mí me encanta cómo juegan ahora como técnico también ¿cómo queda este partido? mira la verdad presiento que puede ser empate no sé pero yo lo veo a Perú empatando y exagerando creo que podría tener resultados pero yo lo veo empatando porque yo lo veo a Chile que como dice Juan Carlos tiene ahí una combinación de gente con experiencia y juventud pero vas a jugar un clásico ¿no? entonces en los clásicos uno habitualmente no puede dar resultados porque son resultados inesperados a veces yo la verdad me encantaría el empate y que ganemos acá ¿no? en Argentina eso sería fabuloso para nosotros pero bueno pero sí, sí, este estoy entusiasmado con lo que puede hacer Perú un triunfo o un empate sería espectacular ¿no? pero no lo veo perdiendo a Perú me contaste una anécdota el día de ayer fuera de micrófonos a ver si la puedes realmente resaltar Miguel para terminar la entrevista ¿cuál anécdota? tengo tanta que no me acuerdo la de Zamorano la de Zamorano ah lo que pasa que yo estoy entre a Juan Carlos más o menos debes saber las estadísticas yo tengo cuatro partidos jugados con Chile y los cuatro ganados ¿no? yo digo pues este para poner la cereza encima del pastel fue un máster con Chile en Lima y le tapé un penal a Zamorano eso fue para cerrar ya mi carrera terminamos en un fuerte abrazo pero ya le digo ya un penalti tenía que tapar porque al final me llegó a hacer el gol en la inventaria pero igual le ganamos ¿me acuerdo? el hecho de que se haya designado al árbitro uruguayo Esteban Ostojich un árbitro que recién va a dirigir por primera vez un vuelo de eliminatorias y le dan este partido un partido caliente un Perú-Chile ¿cómo debería manejarlo? o quizás la Comebol y fue un poquito mal en en designar un árbitro tan bizonyo para estas líneas particularmente particularmente pienso que si va a dirigir quien sea que dirija dentro de lo normal que dirija bien que no haga cosas extrañas y si tiene que revisar el VAR que revise el VAR entonces de ahí uno se queda tranquilo ¿no? si tú ves que hay un penal o tienes una duda anda revisa para los dos equipos hoy yo creo que no necesitamos ninguna de las dos selecciones que nos favorezcan porque las dos selecciones que tenemos tienen fútbol tienen juego colectivo entonces necesitamos un partido hacer un partido limpio y el árbitro no lo puede decidir ¿no? Bueno Miguel de antemano también muchas gracias por concedernos estos minutos y bueno ¿cuál sería el mensaje a todos los chileos peruanos? estamos viviendo una fiesta ¿no? a pesar de bueno lamentablemente estamos en una crisis política pero la gente creo se distrae con con el fútbol y creo un triunfo sería algo muy bonito para los intereses personales No definitivamente este sin duda todos vamos a estar expectantes de nuestra selección ojalá que que se calme un poco la situación que vivimos este por las situaciones que pasa el gobierno agradecerles a ustedes por la llamada felicitarlos desearles éxito y bien sentados pues a frente de la tele esperando que nuestra selección traiga los tres puntos igualmente es un empate muchas gracias Juan Carlos gracias Miguel ¿qué tal Chelo? está Julito está Julito está Julito Julito gol de Julito impresionante Miguel Miranda se salva Perú y donde nació la jugada en Gallardo que abre para Delgado y siempre Delgado fue muy justo y muy preciso a la cabeza de Cruz no le puede dar no le puede dar dirección la cabeza Muni acaricia y Muni le dio bola Miranda fue buena la de Gallardo fue buena la del arquero más espectacular porque el arquero se había corrido previendo que la pelota iba ahí de todas formas era un balón que a donde lo encontraba descuidado o desatento va Chile Gustavo cuidado con Castañeda la posibilidad para Marcelo Salas Miranda obstaculizando marcado penal entonces el árbitro Lugan Boliviano Luganes algo no vamos a ver la posibilidad para la selección chilena atención amigos al envío y Miranda y ahí aparece sin embargo Marcelo Salas para resolver el portero Miguel Miranda salvando la portería peruana de caer batida segundo penal que le tapa a Chile la Copa América del 93 también le atajó